Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo con un vídeo muy cortito, se trata del sello personalizado que me he hecho para el canal de YouTube y el grupo para cuando mando cositas poder estampar o firmarlo con mi sello, ya que normalmente ponía TamaraVN y los que tengáis cosas mías pues lo sabréis. Y además os traigo un descuento porque después de enviarme el sello lo que hicieron fue, me puse en contacto con ellos ya que vi que mucha gente quería hacerlo y les pedí si querían darnos un descuento para el grupo. Viene ahí el sello y bueno, vienen además con 20.000 recargas de tinta dentro del sello y otras 20.000 de regalo me han mandado. Y además una bolsita de ositos de la marca Haribo. Bueno, a mí me pareció difícil la página a la hora de hacer el sello porque me daban algunos errores pero la verdad es que luego queda súper bien. Os voy a dejar ahora el código de descuento también por pantalla. Quiero enseñaros cómo sella, tenéis tres colores de tinta para elegir, rojo, azul o negro. Yo he elegido la negra porque creo que es la que pega con todo, como veis sella súper bien y se ve muy bien definido el actualízate y el contamara. Me ha costado un poquito hacerme al sello porque a veces apretaba mucho, otras veces apretaba poco y entonces no se marcaba bien pero bueno, creo que iré mejorando a medida. Ahora lo último que he hecho han sido unos cuadernitos en los que he sellado el sello por detrás y se ve perfectamente en todos el sello correcto. Y sin embargo, antes de ayer hice unos cuadernitos, apreté demasiado y salió demasiada tinta con lo cual cuesta un poquito hacerse a él pero al final me estoy haciendo a ello. Vienen los tres colores de sellos, de tintas, perdón, por si queréis cambiar y la verdad es que está súper chulo. Y bueno, el código que os he dejado que no sirve para un montón de cosas pero sí sirve para los sellos y el link os lo dejo en la cajita de descripción. Un besazo y hasta pronto. Y por último, y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti, recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto, presenta siempre Batalla de las Enfermedades. Juntos podemos y juntos sumamos. Un besazo. ¡Suscríbete al canal!